Hey chicos, continuamos con más Dalestremo 3 meses sin grabar video Pero que cool volver a este video Y a este formato que nos encanta Lorena y a mi, que se llama Verdad o Beber Si, con quien, si Es lindo, espectacular Espectacular, espectacular Esta es la segunda temporada de Verdad o Beber Año 2020, continuamos Los mismos, Lorena y yo Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que nosotros no Íbamos a iniciar este tipo de videos durante Este año, por problemas de Chernobyl, el formato de hoy es diferente Cada quien dice un número, pero hay preguntas directamente Para los invitados especiales Y también preguntas directas para Lorena Saludos para Angelo Cantillo, que lo quiero mucho Dando preámbulos, iniciamos Aquí en computadora tenemos a San ¿Cuántas preguntas son San? Él es el bar, es el bar 24 preguntas, iniciamos 22 22, ok, corrección del bar Escojo el número 1, ¿el número 1 cuál es? ¿Qué es lo que más disfruta de estar con Mardito Duende? Marica, estoy borracho ya No, yo disfruto compartir con ellos Hacer planes También cuando grabamos, también disfrutamos mucho esos momentos Porque ya se quiere ir Y pues, no, y hablar afuera de la casa de Fran También eso lo disfrutamos bastante ¿Te has embarrado mientras te limpias? En la mano, bro Sí Pero cuando dobló el papel, a veces que se sale por los lados Y la perra seguía y seguía Sí Ay, sí ¿En algún momento? Yo sí, 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 sí Hacer San Después dobla San Y hay momentos donde ya no hay más que doblar No solamente me embarrudeó los dedos, sino también la boca Cuando vaya a doblar el papel No, mames, qué asco ¿Si habías dado tu primer beso el 2020? Sí Siempre miente, marica Las mujeres siempre mienten Así ya, yo lo diría Sí Yo creo que hasta el polvo Eso me prende ¿Cuáles han sido los problemas de verdad o de ver? ¿Y por qué no? ¿Por qué no han querido grabar este año? ¿Me prendió esta mierda? Yo no sé si antes o después de este video va a ser un video donde voy a explicar Pero él y yo le pusimos un apodo a Larton que se llama Chernobyl Porque siempre que veníamos aquí había problemas de miles Eso es lo que estoy hablando Bueno Lo que pasa es que no sabemos que estos videos son patrocinados por Larton Entonces llegaban sus ex ¿Has usado tus redes para ligar? Sí 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 Lo vendo más que ustedes, bebés Salvaje, tan luchón De los presentes, con quién te cazas, con quién te coges y a quién matas Voy a coger al duende, a San Juanjo y mato a Lucho Voy con la misma, me cojo al duende, me beso a Lucho y mato a Lauren A Lauren Abajo lo beso y mato a Lucho Maldito duende, se rota a las novias ¿Sabes qué casualidad? Ya hemos estado con una mujer Pero nunca porque, hey verga, hey, pásate pa' acá y tal O sea, como que, hey, comparte, no sé qué Nunca, nunca ha pasado eso O sea, siempre respetamos De casualidad como que Hey, si tú ves bestia, eh No, qué tal, si yo también, no sé qué De todos los influencers de aquí de Vipar, ¿a cuál te cogerías? No, no, a Nici, el chavo 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 Moral, moral, moral Moral Es mentira que ella tiene más No, 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 es mentira Hey, a Nadia, a Nadia, a Nadia Yo así, Ani Duro, te doy duro Te doy así como Como a cajón que no quieres cerrar así Como a rata en bolsa Te voy a dar donde te pillo, oíste ¿Pero qué ha pasado? No, yo también, parceritos Ahora sí es equiduende Ahora sí es equiduende Ahora sí es equiduende Ahora sí es equiduende Después de que estaba ya metido La pregunta es para ustedes, no para Luis Sánchez No, yo no estoy preguntando Hey, por música de suspenso La resta de Manalú, pero la resta de Manalú No, 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 una vaina como que panca Así como de pelea Como cuando en la casa estudio, ok ¿Cómo es la pregunta? Ah, la del centro comercial ¿Qué ganamos? Ganamos reconocimiento Porque nadie se atreve a hacer unas cosas así Ahora sí veo videos por ahí Que hacen lo mismo Porque se están copiando De lo que nosotros hicimos Pero son puras copias Nosotros somos original, ok La pregunta antes que Jonathan responda En cámaras y aquí frente a todos Pedirle disculpas a Juanjo Porque bueno No valió la pena Un hombre respetuoso Un poquito Soy culo de guarapero Yo soy un hombre respetuoso Y no me gusta tal vez Entrar en conflicto ni contigo Ni contigo En ninguna manera Entonces prefiero evitar Y decir las cosas Pero a mí tampoco me gustó Y pues La única vez que se lo comenté Fueron a mis amigos Pero yo creo que no debían A veces ¿Sí me entiendes? De mi parte Laureen Bueno, no voy a incluir a Laureen Laureen si lo dice Yo me metí en ese peo Y pues pido disculpas Disculpe antes de que lo hiciera ¿Sí? Está viendo una manita ¿Qué pasa? Es que A mí como mujer Me dolía mucho Que a esa persona La estuvieran involucrando En cosas Pero no valió la pena Meterme en ese conflicto La verdad es que Ellos ganaron Reconocimiento Y yo también Porque yo aproveché E hice un video Como mujer Y también gané Es lo que gané yo Problemas Me tocaba hablar Aquí y allá Problemas Es lo que gané Problemas Novia 100% Ey, pero mira Todas mienten Todas 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 El mejor polvo de tu vida El mejor polvo de mi vida Fue uno que Fui al baño Saqué la papeleta Fue este año Y fue en un baño Y todos los polvos de este año Con una sola persona Mi novia Mejor polvo de mi vida Comienza Lo único que le agradezco El mejor polvo Ya ¿Ya han dado el beso al payaso? ¿Qué diablos? Oh, what the fuck ¿Cuál es el beso al payaso? Con la menstruación Sí Ven acá Yo voy a decir una vaina Ey, si la menstruación sale Es por el hoyo de la vagina Y la ¿El qué? ¿El qué? ¿El ojo? El hoyo Dije el hoyo Vamos a ver El bar El hoyo de la vagina 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 Efectivamente Se mamó No Eso qué ¿Un vampiro o qué? No Pero con mi novia Ey, qué hombre tan salvo Qué malvaje, tan luchón Eso me prende Continuamos con más de verdad beber Lau, ya nos recargaron, ¿cierto? Continuamos en la segunda parte Súper entonado Súper polémica Para ser la primera Animado Borracho Feliz Larto se encuentra ubicado ¿Dónde Lau? Carrera 11 Número 954 Es al lado del restaurante Rostock Ey, ey Ey en Valledupar Adicionalmente Eso queda al lado Del fitness Son En el primer Verdad Muy bien Dijiste que estaba sola Porque te aburrías rápido De las personas Sigue siendo así Ay bro Ven acá Vamos a ver Retrocedemos el tiempo Vamos a ver El bar Yo estoy soltera Porque me aburro Rápido de las personas Me gusta la soltería Oh my god Esto es increíble ¿Qué es la soltería? Eh, bueno Que duré El año completico Sin nadie Absolutamente nadie Nadie Pero El año pasado a finales Y este he estado con una persona Y ya No tengo que decirle nada A las personas No me interesa que sepan La verdad es con el hombre Que me voy a casar En este video Lucho ¿Cuál es el video que me voy a reír? A eso voy El primer Verdad Beber Sacamos la respuesta Un año después Espero que después de un año La pregunta te vaya ¿Y te casaste con el muchacho? ¿Dos mil veintiuno? Bueno No me voy a casar Pero si es mi todo Mi arrocito en bajo Mi novio Mi todo Eso nunca va a pasar Vamos en la segunda película De seis Entre más crecen como influencer Se crecen más Se vuelven más bollones Se vuelven más creídos Gente que me conoce de verdad Bueno a quien conoce a Juan José Porque aquí está Juan José Porque aquí está Juan José Porque aquí no está Juan José Está guardado Juan José Zona totalmente Que no le importa la fama Ni nada por el estilo Aquí está Juan José Que son cules borrachines Y le gustan estas vainas Pero Juan José no es así No te preocupes A Juan José no le importa eso Que es el que más tiempo dura En el cuerpo de él Entonces Aquí está Juan José El lindo Moral Yo soy igual Yo no gano nada Que ganar seguidores Eso pa' qué Sociales no determinan El calibre de una persona Yo creo que un número No dice o hace La persona que tú eres Yo en lo personal A mí siempre me han catalogado De picosa Desde el colegio Y yo creo que todas las personas Que conocen a Lauren Siempre trata de ser la misma En Instagram En persona En Whatsapp En todas partes De los influencers Tener números O tener fama Los hace llegar más lejos Y eso lo que hace Es disminuir las vistas Se quita la empatía Con las personas Si conozco a varios No diré nombres Que ya la fama Como que se le está metiendo En la mente Y eso no deben dejar No deben dejar que pase Porque pierden la humanidad Pierden Que nosotros mismos sabemos Cuando Jonathan no come Cuando Jonathan Si tiene plata O sea nosotros sabemos Qué problemáticas tenemos Y si con nosotros son así No me imagino Cómo será con su fan Entre comillas Con su público Quiero mucho a mi grupo Que son mi familia Quiero mucho a Víctor Arroyo Que nos brindó la mano Desde siempre Víctor Arroyo No sé si él se considera Un influencer Pero es una muy buena persona Como amigo Lo quiero mucho a Víctor ¿Qué canción te identifica? Qué cool Ahora es Todos tenemos un amor De la mosca Razoncito negro De Abboni Y René de Residente Flaca De Andrés Calamaro Es amor y control Sigo extrañando De DJ Balbi Que me gusta mucho ¿Han tenido algún delirio Por algún familiar? Graba el sonido Graba el sonido Graba el sonido No Creo que no Creo que no 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 Para finalizar Quiero darle muchísimas gracias A ustedes Redes sociales Malditos que se viene Malditos que se viene para Malditos Duende En este 2020 Malditos que viene con un proyecto Que se llama Los Pegajosos Una compañía bien maquia Viene con un disquito También Ay que esos disquitos Son bacanos Son bacanos Y esperen mucho De Pegajoso Music Oíste Los Duendes Ranger Finalizar redes sociales Laura y voy con mi frase final Porque es que Chernobyl Se vino recargado Lau Y yo creo que ya este año Es donde por fin ya Ya voy a iniciar bien mis proyectos Y espero contar con todo el apoyo De las personas que están aquí Y Juan José Estoy que le meto un puño Muchísimas gracias por tenerme paciencia Los que se suscribieron Pues bueno Váyanse Y los que se suscribieron Muchísimas gracias Muchas gracias a Malditos Duende Y les tengo una sorpresa Antes de finalizar Se viene una segunda parte Con Malditos Duende Porque son cinco Así que Si este video llega a mil reproducciones Y supera mil reproducciones Hacemos Verdad o Beber Con los cinco de Malditos Duende Vamos Ey Y para terminar Que estoy así entusiasmado Marica Esto no se acaba para nosotros Cortamos cámara Pero Chernobyl Ahí viene Ahí viene Ahí viene la toxicidad del mundo Como siempre Digo Continuamos con más De al extremo Bye bye